Tenemos muchos grupos de apoyo desde hace varios años, a los cuales está invitada toda la población. En Casa de la Cultura de Blasuelas, todos los miércoles de 10 a 12, me da un gusto poderse los doy a todas las mamás que acudan aquí a César y hacer una extensa invitación a todas las amazonidades o por medio atribuado que estén. Por si tienen alguna duda, algún comentario acerca de nosotros, pues puedan acudir ampliamente y puedan saber más sobre la cancha paterna. César Benjamo, todo nuestro personal está capacitado, desde el personal de vigilancia hasta nuestro personal clínico y no clínico pueden apoyar con ustedes a todos los temas de lactancia. Cualquier problema que tienen, tenemos nuestra clínica de lactancia que puedan acudir de lunes a viernes hasta los estados y domingo del día 9. Es un gusto que la unidad se nominó, es nuestra primera unidad en la Comisión Secretaria 6. Y pues felicidades, felicidades a todos y por el gran trabajo. Todo es el beneficio de las mamis, para que sepan que desde el embarazo hasta la lactancia es una experiencia muy bonita. Aquí en esta unidad tengan la seguridad que cada que ustedes vengan, cualquier espacio que ustedes requieran para amamantar, lo pueden utilizar. Tenemos espacios dignos, tenemos personal altamente capacitado. Si llegara a haber alguna duda, desde, como bien lo comentó mi compañera la doctora Venda, desde el personal de intendencia, seguridad, administrativos, médicos, enfermeras, promotores y sus servidores directos, estamos capacitados para orientarlos. Tiene que ser una etapa de la vida muy bonita para los bebés y para ustedes como madres. El mejor sistema de salud de la República Mexicana se encuentra en el estado de Guanajuato.